Sebastián Yata revela por error que estalquea a Timmy. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Tras su llegada a Nueva York, Sebastián Yata ofrecería una que otra entrevista, y una de ellas fue la que llamaría bastante la atención para el programa El Gordo y la Flaca, donde fue cuestionado acerca del momento en el cual Tim Estuese enfrentó al ser sorprendida por una fanática en el escenario al burlar toda seguridad, para finalmente subirse al escenario y abrazar a la famosa cantante de maldita foto. ¿Te ha pasado lo que le pasó a Timmy hace pocos días, que estuvo en el escenario y se le lanzó una fanática y se formó un relajo? ¿No te ha pasado a ti? Preguntó Yelena, a lo que Yatra hizo en referencia al sexy cute look que llevaba la famosa cantante. Comentaría Sebastián Yatra, a lo cual la entrevistadora lo expuso diciendo, ¡Ah, tú la checas! Sin embargo, Yatra explicó que se entró de momento debido a través de Instagram, cuando la cuenta del programa lo compartió. Es que Yo sigo el gordo y la flaca en Instagram, aclararía el cantante, pero cuando fue cuestionado acerca si regresaría con Timmy, el cantante simplemente se rió y movió la cabeza en señal de no. Tras esto el cantante de Dharma, como también de modo avión, fue cuestionado sobre si su corazón ya tiene una nueva dueña, por lo cual el cantante expuso que también es un no. No tengo novia, declararía el cantante para luego bromear al hacerle que Yelena, si quisiera ser su novia, por lo que ella les puso que estaba casada, además de recordarle que solo regala libros, a lo que el cantante se rió ante la situación al declarar que, ya no es atractivo para las chicas decir eso, sobre todo una vez que expondría este mismo asunto. Cuando yo dije que regalo cosas como libros, ya salí del mercado para mucha gente. Mucha gente ya no quiere estar conmigo, regalo amor, expresaría el cantante nacido en Medellín, Colombia. Ahora recordemos que fue en una entrevista pasada, esta vez con Mentaneando, donde el cantante comentaría que le obsequia cosas de valor sentimental y emocional. Eso después de ser cuestionado acerca del millonario niño, que el cantante de botella tras botella Cristian Oval le daría a Belinda. Yo regalo libros y regalo cosas con significado, nunca he dado un regalo caro. Los regalos que son profundos si un libro o una carta, o un peluche, lo que sea. Si está hecho con amor, vale muchísimo más que cualquier cantidad de pesos o dólares que uno le invierta, expresaría el cantante en esta misma charla. Pues a pesar que Tini y Yatra ya no se siguen en Instagram desde su ruptura, es don impedido que ambas partes se enteren de lo que pasa del uno para el otro. Y en esta ocasión Sebastián Yatra fue el que se expuso a confesar esto mismo, que estalqueaba a la famosa cantante de Maldita Foto, como también acerca de Fantasy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Realmente piensas que Sebastián Yatra se equivocó? ¿O simplemente para salir del apuro, mencionar el Instagram de esta famosa entrevista? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con Sebastián Yatra. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!